Aquí comienza la verdad de la milanesa del martes 8 de enero. ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes de la cerdad ladrones que viven aquí. Elegimos un grupo de gente importante que promete... Hay gente que me dice, no pases mal la canción, Jorge. No, mira, la canción no sirve. La canción la ponés muy largo, al principio. Tienes que ser más cocha. Hay mucha gente que empieza a escuchar la canción y dice, no, ya pago, no escucho. Mentira, ¿está? Mentira, falso, falso. Los buenos amigos que me lo dicen y me dicen esas cosas, yo les digo que es falso. El que quiere escuchar la verdad de la milanesa, escucha la verdad de la milanesa, punto. Y se banca la musiquita, el jingle o lo que sea. Y yo no exagero con eso. Yo lo pongo porque es la presentación que tenemos en las radios, en la clave que nos pasa todas las mañanas acá en Montevideo, así como también la Candela Antacuarembó y las radios que van a venir. Entonces, no me jodas más con que la música, sí la música no putea si querés, no putea. Decí malas palabras. Hay señoras que me dicen, mire, Jorge, usted no puede decir malas palabras. Es una bajeza de su parte. De ninguna manera, Bonica, usted va a llegar al senador diciendo las puteadas que usted dice. Sí, voy a llegar al senador, voy a putear ahora y voy a putear en el senado también para que se dejen de joder. Y al que no le guste la puteada, que no tome más la verdad de la milanesa. Y ya está. Que se vayan. Que no jodan más. Porque ya me tienen podrido. Con que no putees, puteades, sí. Ah, no puteaste. El día que no puteo, me dicen, ¿qué te pasó hoy? O como el otro día un tarado me llamó a decirme, ¿te compraron ya que no hablas más mal del Frente Amplio? Nadie ha denunciado tanto a estos traidores del Frente Amplio, a estos ladrones del Frente Amplio. Nadie. 23 años llevo, 23 años con el Bocón y desde que el Frente Amplio apareció en escena le he destapado los tarros sucios del Frente Amplio como los blancos, los colorados. El sinvergüenza de Sanguinetti, el mafioso de Sanguinetti, el otro sinvergüenza del cuquito y cuqui grande de la calle que se enriqueció y nadie sabe cómo se enriqueció. Cuando Juan Andrés Ramírez lo denunció y le dijo que estaba falseando su declaración jurada de los bienes que tenía, se tuvo que ir al mazo y lo borraron a Juan Andrés Ramírez para el resto de su vida. Este es el país de la joda. La joda la inventaron los blancos y los colorados y la joda la perfeccionó el Frente Amplio. Entonces es hora que se termine la joda en este país. Hay que decir basta la joda. Tenemos que ponernos pantalones largos los uruguayos de una vez por todas y salir de ese maldito club del no me meto, no digo nada, no digas nada, no voy a perder lo que tengo, se van a enojar, me van a caer encima, no lo digas nada. ¿Sabes cuánta gente en 23 años que va a cumplir el bocón llega a mí a decirme, tengo que hacer una denuncia, mire que la corrupción de fulano fue bárbaro, usted va a dar la cara. No, Bonica, no, ¿cómo voy a dar la cara? Yo tengo hijos chicos, claro, yo tengo hijos grandes, entonces, Bonica, da la cara por mí, anda a denunciar, Bonica, anda al juzgado, Bonica. Hay que cambiar la actitud de los uruguayos de una vez por todas y la tenemos que cambiar el último domingo de octubre. Ese día hay que votar bien, hay que votar gente honesta, gente con huevos bien puestos, hombres y mujeres que vayan al Parlamento a decir, basta, señores. Nosotros venimos a representar a los uruguayos honestos, a los que quieren vivir en paz, a los que no aguantan más la delincuencia que hay en este país. ¿Saben cuántos delincuentes debe haber en este país? 400, 500. Todos saben quiénes son. ¿Usted no cree que la policía no sabe quiénes son los que arrebatan a las pobres viejitas cuando salen del hábitat de cobrar la jubilación y la arrastran por el suelo? ¿Te creen que no saben? Miren, la policía, cuando hay un asesinato, hubo el asesinato de aquella pobre cajera que el sinvergüenza, hijo de mil puta, ese le pegó un tiro por la espalda, enseguida, a los 10 minutos sabían quién había sido, a los 15 minutos lo tenían rodeado y a la media hora estaba muerto. Cuando quieren, lo hacen. Cuando no quieren, no lo hacen. Porque hay que decir las cosas con claridad. En este país no funciona el poder judicial. No funciona el poder judicial. No nos sentimos respaldados por el poder judicial. Puta que no vamos a sentir respaldados. ¿De qué forma nos vamos a sentir respaldados nosotros? Si entran por una puerta y salen por la otra. Si hacen pactos. Ahora hay pactos. Miren ustedes, yo creí que había un código penal. Yo estaba convencido que había un código penal con leyes votadas en el parlamento a la cual el señor juez iba a mirar el código penal y le iba a aplicar la pena correspondiente al que cometió tal o cual delito. No, no es así. Ahora no es así. Ahora es mucho más fácil. Ahora te mandas una cagada, te agarran, vas al fiscalía, vas con tu abogado, tu abogado habla con el fiscal y ¿qué hacen? Se ponen de acuerdo. A ver, ¿qué condena aceptás? Bueno, te ofrezco cinco años y pactan dos años. Pactan dos años. Entonces, ¿quién es el fiscal? A ver, son seres humanos igual que nosotros. ¿Qué poder sobrehumano tienen? Son extraterrestres que tienen el poder de ser justos y pactar una condena con un delincuente y después va el juez y bueno, sí, está, va, está, echa la condena mejor, así no hacemos más expedientes, no hacemos más audiencia, no tenemos que presentar más escritos, no tenemos acá lleno de papeles. Déjense de joder, mándenlos para adentro, métanlos en una cárcel, vamos a construir cárceles, vamos a construir cárceles y llenarlas de hijos de mil putas que andan por la calle drogados, matando gente, asaltando y robando. Terminemos de una vez con todo, juguemos a la realidad, no juguemos a la mentira, la mentira que es este país, la justicia de este país, es una mentira, depende del abogado que tenés, depende del fiscal que te toque, depende del juez que te toque, depende de si tenés plata o no tenés plata, porque mirá que en este país, Macedo, Macedo, que lo agarraron con 7 millones y medio de dólares, que no se sabe cómo los ingresó al país, en una caja fuerte, que compró una mansión, que se construyó un rancho del Gran Chaparral, a la vista de todo el mundo, nadie sabía nada, nadie se dio cuenta cómo entró toda esa plata, millones y millones de dólares que entraron a Uruguay, ya está en la casa, Macedo está en la casa, los tituleros de los diarios decían que era el lavador de dinero, de los Kirchner y no sé cuántas cosas, está en la casa, prisión domiciliaria, con la mujer, también está en la casa, déjense de joder, este es un país de mentira, este es un país de mentira, no se aplica a la constitución de la república, se la pasan por el forro de las bolas, a la constitución de la república, y así no podemos vivir más, los uruguayos tenemos que rebelarnos, pacíficamente, pero rebelarnos, pararnos duros enfrente, y decir, señores, esto no va más, déjense de joder, mientras los uruguayos nos preocupamos, vivimos calientes, vivimos nerviosos, no tenemos la plata, no sabemos cómo vamos a pagar el alquiler, la luz y el agua, andamos correteando, no sabemos cómo alimentar a nuestros hijos, cómo vestirlos, cómo pagar su educación, cómo pagar su salud, no sabemos nada, hay un grupete de gente metida ahí en el palacio legislativo, más todos los ministros del poder ejecutivo, más el presidente de la república, sus secretarios, sus amantes, desacomodadas, cada una de ellas en cada lado, porque acomodan a las hembras que tienen, sin lugar a duda, o como alguna, acomodan a los machos que tienen también, los acomodan en distintos ministerios, en distintos lugares, los contratan, porque acá es muy fácil, no, hay muchos funcionarios públicos, 70 mil funcionarios públicos, puso el frente amplio, en los últimos 10 años, déjense de joder, nos habían prometido, nos habían dicho que venían a sacar, todas esas cagadas que hacían los blancos colorados, y ustedes hacen muchas más cagadas todavía, que se piensa que somos los uruguayos, somos unos tarados, unos idiotas, tiene razón Sanguinetti, cuando nos bautizó la gilada, tiene toda la razón, somos los giles de la película, los nabos que nos levantamos las 6 de la mañana, y nos vamos a laburar, por unos veintenes, que cuando llega fin de mes, no tenemos nada para cobrar, no tenemos ya hace mucho tiempo, nada para cobrar, y vivimos metidos en los créditos, en los créditos usureros, de esas financieras usureras, que son solamente subsidiaria, de los bancos, del capitalismo mundial, que viene acá, y te presta 10 mil pesos, en 10 cuotas, de 13 mil 500 pesos, se ganan el 35% en 10 meses, y eso no lo ve el Banco Central, no lo ve ningún legislador, no ve la usura, no sabe que hay un delito, que se llama usura, y en el código penal existe, ¿quién lo controla? ¿Quién nos defiende a los uruguayos? ¿Quién nos defiende a los uruguayos? Se están cagando de hambre muchísima gente, estoy cansado de que estas cosas pasen, no pueden seguir pasando. Bueno, voy a hablar con Mirta, pero no sé si va a querer hablar ahora, anda por acá, ella es más calma que yo, por supuesto, y me ve desaforado, y se pone nerviosa, ¿no? Mirta, ¿cómo te va? Buen día, buena onda. Buen día, buena onda a todos. Estaba intercambiando opiniones con Ramoncito, porque te aplaude Ramoncito. Bien ahí. El leal. Pero hablábamos, le digo, no estoy de acuerdo que se acelere tanto, ni que se... Sí, sí, Ramón lo necesita bonita, así que prefiero que baje en un cambio, dos cambios. Y Ramoncito me dice, no, está perfecto. No digo que no sean verdades, todo lo que sí son verdades, ¿no? Está comprobado con hechos, pero te acelerás bastante y creo que primero está... Hay que controlar, cuidar la salud para... Sabemos que esto no va a cambiar. No va a cambiar, sí. Si la gente quiere, puede cambiar. La gente no quiere. Bueno, la gente no quiere. ¿Por qué no quiere? La gente no quiere. Año tras año, después salen corriendo a poner su voto, pero votan a quien le conviene y los políticos son los políticos. Vos hablás de... Y todos hablan ahora, el Frente Amplio, le dan al Frente Amplio. Yo recuerdo a todos y todos un desastre y cada gobernante que está se favorece, favorece él los suyos, pero no es que ahora salga el frente y vengan otros. Y bueno, cambiará, veremos qué pasa, pero no es así, no es como que... Veo que tenés mucha esperanza vos, ¿no? Pero Mirta, yo sé que esto va a demorar mucho y que yo no lo voy a ver. Muchísimos años y no lo vamos a poder ver. No, no, yo personalmente sé que no lo voy a... Pero quiero poner el puntapié inicial de algo. Yo quiero llegar a senador, que es una utopía seguramente, que muchos se reirán cuando uno dice quiero ser... O soy, voy a ser candidato al Senado, que se necesitan 50, 60 mil voluntades que te voten para sentarse ahí. Pero creo que hay mucha gente que se ha reunido alrededor del movimiento que es gente de bien, gente honrada, gente de bien y que no se va a vender cuando llegue el momento. Entonces, empezar a colocar en los cargos a gente honesta que se plante, que diga, no, pará, se plante. Mirta, vos lo sabés, te lo he contado. Yo sueño con estar en el Parlamento para decir que no cuando alguien diga van a viajar a tal lado fulano y mengano y poder evitar o hacer un escándalo, si se quiere, un escándalo parlamentario en los medios de comunicación a difundir que viajan al pedo, que van a gastar 30 mil dólares cuando esos 30 mil dólares pueden salvar la vida de varias personas que están haciendo colectas en el hábitat. Entonces, quiero empezar a que ellos sientan que hay una piedra en el zapato o un grano en el culo, como digo yo, permanentemente, que estos tipos se den cuenta que se les termina la fiesta si aparecen varias personas que piensen de esa manera. Sé que es difícil, Mirta, mirá que soy consciente. Vas a molestar bastante si llegaras, no importa lo que diga la gente, se ríe, llegás o no llegás, por lo menos vos lo estás intentando y sé que si lo lograras sé de lo que serías capaz. No quiere decir que vayas a cambiar todo. Si vas a molestar, no vas a impedir quizás la fuerza, impedir muchas cosas y eso está bueno para nosotros, los ciudadanos, ¿no? Pero hay mucha gente que quizás no está pasando bien ahora y otros no pasaron bien cuando eran otros los gobernantes. Los partidos políticos son así, o sea, no es que a veces mucho la gente hay mucha ignorancia, pero dicen, no, este Frente Amplio, por ejemplo, tal cosa, tal cosa, porque la están pasando mal. pero si estás con otro partido y la pasaste bien decís que gracias a no es porque está haciendo todo bien, no es así. Sí, en el gobierno de la calle fue fantástico como me fue a mí, te dice gente. Sí. O en el primer gobierno de Sanguinetti no sabés lo que fue. La calle, lo que fue la calle y lo que... Pero lo sabemos. Todos lo sabemos. Fueron corruptos, fueron sinvergüenzas, fueron choferes del sistema mafioso más grande que hubo en el Uruguay. Este Frente Amplio, Mirta, ha sido tan o más mafioso, pero hay algo, un plus tiene, ha sido traicionero porque él prometió lo mismo que estamos prometiendo en el movimiento Basta Allá. El discurso del movimiento Basta Allá, aparece el discurso del Frente Amplio antes de llegar al gobierno. ¿Vos te acuerdas cómo criticaban los viajes de Sanguinetti, los viajes de Kuki, los viajes... Criticaban los gastos, los acomodos, las radios que daban a todo su correligionario en todo el interior, en todas las... Las jodas de las intendencias coloradas. Por eso, cada gobierno se beneficia, acomoda a los suyos y meten la mano y destrozan el país y bueno, así estamos como estamos, ¿no? No hay honestidad, aunque pienso que aunque vos no lo digas, yo para mí hubo presidentes o hay honestos. Yo pienso que Mujica fue alguien que quiso hacer mucho y no estuvo al alcance de él, pero Mujica incapaz de meter la mano o querer beneficiarse de él. Está con todos sus defectos, ¿verdad? Terminó destrozando el país. Claro, pero... En cinco años lo destruyó por su falta de organización, de ideas, de lo que sea, ¿no? Yo comparto contigo Para mí fue la calle fue un desastre queriendo beneficiarse y bueno, no sé, todo lo que han robado. Para mí el peor de todos fue Sanguinetti siempre. otro que... Totalmente, un mafioso absoluto y total de los peores, pero este señor Tabaré Vázquez lo ha superado con el cinismo. El cinismo. Será cinismo, pienso que... Robar no. No, para mí no ha robado. Pero... Hace robar a otros, Mirta, pero... No sé si robar, si es la palabra, no sé, si beneficiarse de alguna manera y... Eso, un beneficio, sin duda. Y colocar a gente de ellos, pero ¿sabes qué pienso, Jorge? Que cualquier partido político va a hacer lo mismo y se va a repetir una y otra vez. No tengo duda. Eso no lo dudo. Ah, no dudo. Yo tampoco dudo. Tampoco dudo. ¿Por qué? Entonces, la conclusión, Mirta, a ver, la conclusión. El que no es responsable de todo esto, no es ni Sanguinete ni la calle Tabaribas que de Mujica ni Jorge Valle, somos los uruguayos. Somos nosotros, Los uruguayos son corruptos. Además, corren a poner el voto para a quien le conviene. Yo soy grosero y sabés bien que soy grosero. Y no estoy de acuerdo. Son guampudos. Eso es lo que... Guampudos. Y peor todavía, son guampudos que saben que le están metiendo los cuernos, igual siguen para adelante. ¿Por qué? Los uruguayos son guampudos porque son corruptos. ¿Vos te acordás, Mirta? En Minas, en Rivera, pequeñas cosas. Las intendencias, lo que hace con la gente es inmoral. Inmoral, con las changas de 15 días. La política hacen eso. ¿Cuántas amigas o clientes nuestros teníamos nosotros barriendo las calles en Minas? No lo sé. Yo sé todo eso. Por 4 mil pesos, 15 días, y si te portás bien te doy 15 días más dentro de un mes. Pero también hay una cosa, el voto es secreto. Bueno, pero los uruguayos son corruptos. En su gran mayoría son corruptos los uruguayos. Ahora, nos están dando más pelota y vos ves que hay todo un movimiento de gente con este basta ya, ¿no? Esta locurita del basta ya. Hay mucha gente que da vuelta y que viene, ¿sabés por qué? No es porque yo le cante la justa como dicen, como hacía Jorge Valle, que ni que diga las cosas, ni porque tengo tres huevos, ni nada por estilo. Es porque están pasando mal, porque a los políticos se les fue de la mano el país y hoy se está ganando muy poquito. Hay mucha gente que no tiene empleo y no se llega bien a fin de mes, se está sufriendo, se está con carencia y apretaron tanto la canilla, necesitan tanto recaudar plata de todos lados, que hicieron pelota el campo, que siempre ha sido el motor de la producción, ha sido el motor de la economía uruguaya y hoy, Mirta, yo que recorro todo el país a escuchar a los tamberos hablar, a los pequeños productores, a los grandes productores de arroz llorando, la milonga, ¿no? Uno no lo puede creer, se le fue de la mano, se le fue de la mano de la economía. Llegamos a un tope, creo que ahora sí, estamos como que no hay salida, ¿no? Ojalá que sí, pero sé el desastre que está viviendo toda la gente, sé que los que han tenido ya tienen poco y han perdido muchas cosas y bueno, deciden alejarse del país y buscar en otros lugares vivir mejor, pero la política es la política. Y es sucia, inmunda. Mirá cómo te ha hablado de Ramoncito. Vos vas en contra, Ramoncito me decía, ojo con lo que le va a decir, ojo, a Jorge no me lo contraría, me dice, digo, no, no, hay cosas que no estoy de acuerdo, vos sabés, ¿no? Como te referís a nuestros gobernantes, al presidente. Cínico, soberbio, mafioso, cara de piedra. No, eso no lo aplaudo de ninguna manera porque no es mi estilo, Yo no le falto el respeto a la investidura. Para mí es faltarle el respeto cuando le hablas. Yo no me refiero a la investidura, me refiero a la persona. Y para mí la persona es un cínico. Tabaré Vázquez es un cínico, un hijo de la gran puta que se ríe de todos los uruguayos con su soberbia, su risita, que ya no se aguanta más. Ese es mi sentimiento. ya sé, y tu manera de ser que en ese sentido sé que la gente, muchos te aplauden y te, y escucho. No, pero varios me relajan. Escucho audios que dicen más cosas, peores. Yo no, para mí es faltar el respeto. No estoy de acuerdo que a nuestro presidente sea quien sea, ¿no? Se le diga todo lo que vos le decís. No estoy de acuerdo, no me gusta. No se lo digo al presidente. pero lo estás diciendo a toda la población. Bueno, pero igual, igual, y no, no, no me gusta. Y vos sabés que tenés todo en contra, ¿no? Te tiraste a este jueguito y tenés todo en contra porque no tenés para dar y la gente se basa en eso. Ah, sí, sí. Me das, te voto. No tenés para dar nada más que tus, tus proyectos, ¿no? Todo lo que vas a hacer. Pero dar para economía, digamos, como es lo que la gente quiere. Como Sartori. Como Sartori. No tenés publicidad. ¡Juancito! ¡Juancito, estás por ahí! ¡Sartori, estás por ahí! Te fuiste a San José, Sartori. Mandaste tu gente a hablar con la gente del Bastallá, con Atahualpa Godó y su gente en San José a ofrecerle que se vaya contigo, Juancito. ¿Vos te crees que con plata se logra todo, Juancito? Estás equivocado. Atahualpa Godó y te dijo que te metas en el culo los 50 mil dólares que querías gastar en la campaña política en San José y si Atahualpa Godó y su gente se iban contigo. Metételes en el culo los 50 mil dólares, ¿sabés, Juancito? Ahí ya te relajaste un poquito, pero bueno. Bueno, me calienta. Pero la política sucia. El pendejo este viene del exterior. Es millonario. Le debe millones de dólares al Banco República y manda a sus alcahuetes mercenarios a tocar a todos a ver a quién se va con él por plata. Es lo que acostumbran. Pero está mal. No, me sorprende. Pero hay que dejarlos en evidencia. Están los ignorantes que por la plata se van. Se van. O por conveniencia. O por conveniencia de él y su familia o no sé. Salen corriendo y van y dejan lo otro. Por eso la lucha dura para vos. Al aire una infidencia. Cuando Atahualpa Godoy me contó eso con su gente que habían recibido la solicita de gente de Juan Sartori ofrecerle 50 mil dólares para la campaña electoral y no sé con cuán. Si se iban con ellos y abandonaban el movimiento hasta allá y por consiguiente a Novik ¿no? Yo le dije a Atahualpa Atahualpa agarrá yo sé Atahualpa tiene 11 mil pesos por mes de jubilación ¿te das cuenta? Entonces mirá que yo no me enojo a Atahualpa te entendería te entendería porque vos vas a tener muchas más posibilidades con Juancito Sartori y sus millones de dólares primero que le paga el Banco República que es lo que debe después que empiece a ofrecer plata porque si no está haciendo la campaña con la plata nuestra del Banco República pero yo le dije a Atahualpa y Atahualpa me dio una satisfacción enorme a decirme no Jorge nosotros estamos en este barco queremos que usted llegue al Senado de la República y todo yo les agradezco mucho pero así no se hace así no se hace no es con plata será uno de los pocos que reacciona así porque hay otros y cercanos y que tengo conocimiento que corren ¿no? para el lado que les ofrece plata y eso eso lo que molesta que la política es esa salgo corriendo porque este me da 30 mil pesos o porque me da 20 o porque me da lo que da me recorro todo el país o no me recorro nada uso la plata para beneficios míos o sea todo eso es un asco vos sabés que yo en la política voy contra o sea es algo que no me gusta y rechazo ¿no? yo tampoco que te apoyo en esto pero no soy política no pero estás en este camino que te va a llevar a eso te apoyo como te dije entrada bárbaro porque es tu deseo sé que tenés ganas muchas ganas de lograr muchísimas cosas a beneficio de todos y está muy bueno que la pelees de adentro muy bueno te va a costar pila pero bueno así es la vida y si es lo que querés ¿cómo es la frase que elijo el maestro Tavares? maestro Tavares ¿qué grosería vas a decir? no no es lo que yo siento de verdad estoy con el maestro en esta frase la recompensa es el camino y esta es la recompensa mía transitar este camino recibir y conocer gente honrada que has conocido que estás conociendo claro muchísima hay tanta gente tanta gente honrada tanta gente con buenas intenciones buenos pensamientos que tienen ganas ganas de ver a su país de progresar Jorge qué lástima usted no va a llegar a ser senador no me dicen yo le digo yo ya gané pero mirá que lo siento así no es una excusa yo ya gané ¿sabés lo que es animarse Mirta? eso por eso enfrentar este sistema monstruoso si no llegás vos la intentaste y eso ya está es un logro me animé doy la cara ando con el móvil del bocón de un lado abrazado con Novi hay gente que me putea hay gente que me aplaude contá vos lo que nos pasó ahora el sábado el fin de semana el viernes o el sábado el sábado que íbamos para el este para Maldonado y estábamos en Pinamar 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 en Lancap de Pinamar paramos la camioneta y qué pasó había un señor había dos personas que subían a un auto y miraban miraban y yo te digo bueno Bonica o es para insultarte o es para abrazarte porque a eso estamos es lo que estamos acostumbrados y entonces nos subimos y cuando arranca el auto y pasa después que arrancó el señor no se animó tampoco se entreparó se entreparó y hizo señas como que tiraba una granada sí como que sacaba el seguro y tiraba una granada tiraba la camioneta ahora me quedé con la duda y la parte que él estaba viendo era la de Novik contigo sí o fue para Novik o fue para mí o fue claro o capaz que nos hizo con una granada exterminarnos a los dos bueno espero que cuando lo hagan estemos juntos así los dos marchamos yo me convencí que era para Novik ya busca la manera que más te convenga no la tiró y dijo al peladito de la derecha ahí está pero tenés que aguantar cada cosa también bueno es así pero vos ya estás acostumbrado y vos sabés desenvolverte muy bien en eso es como que a tu juego te llamaron cuando te yo sufro o sea yo quiero cuando leo cosas que son tremendamente groseras que te llegan yo viste tengo la tentación el momento quiero quiero llamar quiero poner algo y porque me sale viste o sea quiero responder a mi manera sin agredir pero responder sé que no puedo entrar en ese juego viste porque si no es va y bien entonces no entro en el juego pero vos sentiste para mí eso es un ganador total porque ya te metiste y si no llegas no llegas pero estuviste haciendo lo que querés y bueno y voy a llegar y ojalá y voy a llegar ahora hay un problema sin plata grabo si lo sabemos si no tenemos para esto no tenemos sin publicidad y como somos usamos la cabeza no vamos a usar nuestros ahorros por menos que sea no vamos no nos vamos a desmanijar si porque eso es lo que te lleva a la política a los poderosos a los que tienen realmente te llevan a usar lo que tienen y por eso lo que no podés que está destinado para otra cosa claro pero nosotros ni miras o sea así que bueno pero vos yo voy a ver si veo que no llego en marzo me voy con Santori me voy con Juan Juancito querido aquello de los 50 mil dólares a Godoy todavía está latente la posibilidad ahí haces como la mayoría no puedo bueno me arrimo a alguien que me banque si a Godoy le ofreció 50 mil dólares para su campaña a mí me debe ofrecer un poquito más para todo el país ¿no? Juancito 098 344 228 dejate de joder Juancito vos seguís así bonita y no desilusiones a toda esa gente que va atrás tuyo yo voy a seguir al firme al firme aquello que me dicen que me voy me voy a pelear con Novi yo no me voy a pelear con Novi no me voy a ir con Juan ni con Pedro ni con Luis yo voy a seguir con Egardo o Novi hasta el final de este cuento que quede claro porque el otro día un dirigente del partido de la gente me llamó a preguntarme si era cierto que yo iba a tener una entrevista con fulano de tal o que me habían visto hablando con Amorín Valle y que no sé cuántas cosas yo hablo con todos con todos y sos periodista con todos además además Mirta le estoy tapando la boca a todo el mundo soy periodista y también participo en una candidatura y se puede y voy a hacer entrevistas no importa que sean mis rivales la voy a hacer a la entrevista y voy a permitir a todo el mundo que hable en el bococ y a Novik vas a seguir con él te apoye Novik no te apoye ya lo tenés decidido Novik ya me apoyó bueno sí Novik me dio la oportunidad de usar el lema partido de la gente y se habrá muerto viste que tiene mucha gente que no te quiere se habrá mordido los labios claro él tiene que evaluar vos tenés que esperar pensar siempre que puede venir una mala onda de algún lado que venga espero que venga vos enfrentalo la estoy esperando venga venga que la estoy esperando no le tengo miedo a ninguno y les voy a ganar en las urnas porque voy a trabajar más que nadie como vengo trabajando ahora voy a trabajar más que nadie explicando cuál es la propuesta nuestra y todos van a querer tener a Bonica en el parlamento todos mira hasta los que no me pueden ni ver están deseando que llegue ese momento que yo esté en el parlamento que llegue ese momento que digan se autoriza el viaje del señor Gandini con el señor Maia a China por la afirmativa y Bonica con el brazo bajo y todos con el brazo levantado está todos seguro que nos vamos a divertir a ver y por la negativa y allá Boniquita levanta la mano señora presidente Topolás que o sea ya se ha muerto ya no exista en este país pero señora Topolás que quiero fundamentar mi voto bueno el senador Bonica del partido de la gente va a fundamentar su voto en contra de los viajes que estamos proponiendo son una manga de sinvergüenzas ustedes vos Gandini Gandini no seas más pelotudo Gandini dejate de viajar al pedo gastar la plata de los uruguayos Gandini no seas boludo y vos Maía que has viajado por todo el mundo sos uno de los que más ha viajado no le has traído nada al Uruguay solo son un par de tumores cancerígenos ustedes dos gracias señora presidenta entonces entonces que se sepa ¿me entendés Mirta? que se sepa que hay una voz que representa a la gente a la gente que no puede hablar a la gente honesta a la que quiere laburar y que no puede o que trabaja 44 horas por semana y cobra 13 mil pesos por mes putos de mierda que no sirven para nada mientras estos putos del PIT-CNT están calladitos la boca y cada primero de mayo proponen un salario mínimo de 15 mil pesos por mes sinvergüenzas atorrantes que tendrían que defender a los trabajadores y no lo hace ya me calenté y el trabajo tenemos que aceptarlo por menos que sea porque si no ¿qué se hace? y se está implorando trabajo en este país implorando y tendremos que agradecer los que tenemos y cuídalo o no dicen cuídalo cuídalo el trabajo y más las personas que ya somos grandes yo que tengo 59 años ¿cuántos tenés? 59 ya este año pasado otra década a ver, remocito alcanceme la sota de basto no, no, no 59 bueno, y vos seguís firme y si no llegás igual seguís con la frente alta porque y peleándola desde afuera única de donde sea de donde sea vas a bien lo dijo Gallinal un día mi amigo Francisco Panchito un día le dijo es un perro rabioso y no cualquier perro es un bulldog porque cuando muerde como tiene los colmillos encorvados no puede dejar de morrer arranca el pedazo dijo Pancho Gallinal me definió bien me conoce bien Panchito es que te conoce muy bien otro sinvergüenza atorrante atorrante que se enriqueció ilícitamente que hoy goza gracias al partido nacional viva el partido nacional siendo ministro del tribunal de cuentas de la nación ponen al zorro a cuidar el gallinero estos sinvergüenzas del partido nacional y no se caliente conmigo los blancos tengo razón díganle que saquen a toda la basura que tienen en lugar de ponerla debajo de la alfombra como lo hacen como hacen con Mazulo también allá en Flores sáquenlo y de esa manera van a poder llegar al gobierno y van a contar en una segunda vuelta con inclusive mi apoyo pero mientras sigan teniendo delincuentes profesionales falsificadores fraudulentos con el dinero público no van a poder llegar nunca al gobierno nunca van a poder llegar limpien la casa con agua y jabón y cepillo bastante hasta dejar afuera a toda esa manga de delincuentes que tienen ahí sumados y que no los echan a pesar que saben que son delincuentes porque ustedes solo viven contando los votitos y no quieren perder votitos entonces si todos quisieran si todos pensaran en el país y quisieran sacar al país adelante sería otra historia y todos estaríamos conformes en una semana Mirta esto se arregla muy fácil impidiendo mira que fácil impidiendo armando la estructura para que impida la corrupción y el despilfarro de los dineros públicos solo eso claro cuidando el peso no usando recuerdo que me dijiste hace un tiempo alguien que quería el ministerio la mujer algo así si si un amigo también no se ni que me habías comentado el cirujano plástico algo ridículo totalmente estúpido ridículo innecesario un ministerio nuevo nuevo más gasto más salidas y ojo está en el partido de la gente el senador de la república este señor pero en que cabeza con imbéciles como ese así está el país es senador de la república además senador también bueno la banca se la quedó porque murió Marta Montaner y esperó que no era Marta Montaner para asumir el senado y después irse del partido colorado un desleal inmoral como he visto pocos en mi vida como él es el cirujano plástico Daniel Biatch pero pensemos un poquito pensemos y hagamos saquemos todo aquello innecesario aquellos gastos que no deben existir para mejorar el país para pensar en el ciudadano para que ninguno quiéramos irnos y alejarnos de acá porque quién todos queremos estar acá pero en la situación la manera que vamos la gente se va los jóvenes ya están aprontándose para irse las familias se destruyen o sea no sé senador o lo que sea presidente vicepresidente piensen un poquito y hagan las cosas mejores y no derrochen tanto dinero esa es mi mujer chao Mirta gracias Ramón Ramón traiga algo una coca cola agua que está aplaudiendo a Mirta que dice a la diputación Mirta la quiere mandar a la diputada dale Mirta lanzate yo te acomodo yo te acomodo en la lista son listas sábanas que vamos a hacer yo lejos lejos de la política te colocamos te ponemos ahí necesitamos una cuota de la mujer ¿estás de acuerdo eso que obligatoriamente se tenga que poner una mujer en el tercer en el sexto lugar? no perdoname no estoy de acuerdo si no estoy de acuerdo que se ponga la persona que esté capacitada realmente por ejemplo a mí se me dice vamos a poner a Mirta no estoy capacitada para esto ¿entendés? entonces no quiere decir que no exista pero si la obligación de poner a una mujer no estoy de acuerdo en eso o sea es para la política vamos para hombre y mujer pero no estoy de acuerdo que tenga que eso sea obligatorio no para nada para nada amigos nos estamos despidiendo un programa especial hoy pajarito que va a terminar Ramoncito ¿con qué? ah bueno me encanta Tita de Buenos Aires está loco oye usted ¿no? está más loco que yo todavía bueno dele dele ponga nos despedimos ¿qué hacemos? bueno nos vamos hasta mañana que pasen bien gracias con Tita Merelo que va a cantar a ver que el mundo fue y será una porquería ya lo sé en el 506 en el 2000 también que siempre ha habido chorros maquiavenos y estapar contentos hola gallinete pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya no hay quien lo niegue qué letra vivimos revolcaos en un merende y en un mismo lodo todos manos y en la mierda también hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo es lo mismo igual exacto ignorante sabio chorro generoso o estafador todo es igual nada es mejor lo mismo un burro que un gran profesor al fin no hay aflajados ni escalafón los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición da lo mismo que si es cura colchonero rey de bastos cara dura o polizón o si no hay aflajados